¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Saludos a todos. ¿Puedes continuar? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Estoy! ¡Bájense! ¡Bájense! ¡No nos amaren! ¡Oye! ¡Uy! ¡Uy! ¡Esa va a ser! ¡Esa va a ser! ¡Rapítela! ¡Fuerza! ¡Se cuesta más! ¡Se cuesta! ¡Se cuesta! ¡Llévanos de los puertos! ¡No hay nada ahí! ¡No hay nada ahí! ¡Colido! ¡Colido! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días a la cara! ¡Buenos días! ¿Están haciendo talla acá? ¡Buenos días! ¡Estoy muy piseccionado dentro! ¿Está sangrando? ¿Médico? A ver, no hay nada ¿Médico? Algo Acercarse Oye, Dani Está ahí, está ahí Corto, no le de distancia Cortalo, cortalo Cuenta, cuenta No le de distancia Guarda ahí Vamos a ver A corta distancia Cierra la guardia Esquiva, esquiva Cortalo Guarda ahí Guarda ahí Ciérrate Ciérrate Estamos ahí No le de distancia No le de distancia Corto, corto Corto Eso es Corto Clinchado ya Corto 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 A corta distancia Eso es Y entra Clint Entra Clint No te quedes en esa distancia No te quedes en esa distancia Eso es Así es Así es Corto März 之 Gan Roja A corte Por Sam No te quedes en esa distancia Corto Casta Compétalo Supongo Registード Corto Corto Ed Corta la distancia, sierra, echa ahí, agárralo! Corta la distancia, sierra, echa ahí, agárralo! Corta la distancia, sierra, agárralo, 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 agárralo! Agárralo, 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 agárralo agárralo, agárralo 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 ag ¡Bien, bien, bien! ¡Eso! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ahora presiónalo! ¡Ahora presiónalo! ¡Ahora presiónalo! ¡Rodilla! 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 ¡Eso! ¡Ahora presiónalo! ¡No!